La voz carandera del Perú Otra vez, otra vez Y ahora con más cariño Luz Marina Santa Cruz Con la garantía de E.P. y S. Récord Estudio de grabaciones Tengo que curar la herida en el corazón La que tú dejaste Que razón dañaste mi corazón Mi vida no lo merece ¿Cómo podré curar la herida en el corazón, la que tú dejaste? Dime a cualquier razón, dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Al cielo le pediré, que me va a golpitar, esta triste ilusión ¿Quién me está causando daño? Diosito, ayúdame, calma mi corazón Estoy sirviendo por él, por su maldito cariño ¿Quién podrá tener solución para este sufrimiento que está acabando con mi vida? ¡Señor bendito, ilumíname! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Sigamos adelante, Luz Marina! ¡Así es la vida! ¿Cómo podré curar la herida en el corazón, la que tú dejaste? Dime a cualquier razón, dañaste mi corazón, mi vida no lo merece ¿Cómo podré curar la herida en el corazón, la que tú dejaste? Dime a cualquier razón, dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Al cielo le pediré, que me va a olvidar, esta triste ilusión ¿Quién me está causando daño? Diosito, ayúdame, calma mi corazón Está sirviendo por él, por su maldito cariño ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Esa vueltasita! ¡Salud, salud, mi gente cusqueña! Y la vamos a caminar, cataratatana César Rodríguez, mi esposa Francisco Romero y esposa ¡Salud, Lisandro Flores! Tu cariño ingrato, mi vida lo he destruido Quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible Tu cariño ingrato, mi vida lo he destruido Quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible Y en TACNA Radio Taxi 300 ¡Vamos Jorge Palomino Miranda! ¡Ahora!